El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precios de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que no está Dios Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño no se arranca con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hendieron mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera ganarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Pero Dios Te puso en mi destino Sin pensar que ya es muy tarde No sabré cómo quererte Déjame que llore Déjame que llore como aquel que sufre en vida La tortura de llorar su propia muerte Pura como sos Abrías al mar Con mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cual Que es peor del odio Punto muerto de las almas Tumba o randa de mi amor Y maldijo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí No sabré como aquel que sufre en vida No sabré como aquel que sufre en vida No sabré como aquel que sufre en vida